No hay manera de sostener el equilibrio fiscal. Hoy nosotros estamos cerrando el año 2021 con equilibrio fiscal. Hablar de equilibrio fiscal es haber gastado hasta el límite del recurso. Para seguir sosteniendo este equilibrio fiscal, nosotros tenemos que tomar medidas que ese gasto no supere el recurso. Pero fundamentalmente tiene que ver porque el pago de un bono es por única vez, es extraordinario, es no remunerativo. Y en esto debemos rescatar las bondades de los incrementos salariales al sueldo básico. Que a su vez no solo incrementan el sueldo básico, sino que usted sabe que todos los adicionales se calculan sobre ese salario. ¿El 11% va a ser en relación al sueldo de los estatales en coro de diciembre o al de febrero que fue el acuerdo salarial? Sobre la base del acuerdo 2021, igual que se ha hecho cuando oportunamente... 50% menos de lo que tienen ahora. Usted sabe bien, Mauricio, que cuando el IPC es acumulativo sobre una base y de esa misma manera se calcula el incremento. Cuando usted toma la inflación acumulada, toma un mes base. Usted mismo recién me repetía, me decía que posiblemente a diciembre estemos en un porcentaje similar y es sobre una base que es enero. ¿Según los cálculos de Hacienda, entonces, el incremento o el acuerdo salarial del 2021 que contemple este 11%, el acuerdo general es de un 69%? Exactamente. Sí, sí, sí. El incremento de los salarios del 2021 culmina en un 69% de incremento. Disculpe, Ministra, le hago una consulta porque algunos venimos llegando y nos enteramos recién. La base y el nodo del anuncio, por favor. ¿Qué está pasando? Estamos anunciando el incremento del mes de enero sobre los salarios va a ser del 11%. Esto forma parte del acuerdo salarial 2021 y significa, en definitiva, que el acuerdo alcanza el 69% sobre los salarios. Y para los contratos, un 30% de incremento. ¿A partir de enero? A partir de enero, sí. Ministra, ¿cuánto va a significar en plata que va a poner la provincia? Y aproximadamente cada punto representa...